El balón remate Si estoy oyendo un disco se pone medio aristo Y si no hago nada él me raja una putada Va a amar del plata, le sale menos plata Por el sindicato siempre es mucho más barato Si compran los derretos, los van a encontrar gente Él se llama Luquece Él se llama Luquece Hola, hola, no te sé Como Ana Luquece Hola, hola, no te sé Como Ana Luquece Él se llama Luquece Don José Él se llama Luquece El día a la mañana, temprano a la mañana Yo estoy en la cama y él me saca de la cama Así que la iglesia me pone de périlla Tomate con leche, yo me quedo con leche Él va me remate Ya loco de remate Ya loco de remate Él se llama Luquece Don José Él se llama Luquece Hola, hola, no te sé Como Ana Luquece Hola, hola, no te sé Hola, hola, no te sé Hola, hola, no te sé Como Ana Luquece Como Ana Luquece Él se llama Luquece Don José 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 Él se llama Luquece